La 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 Cuando te vi, por vez primera Me enamoré sin querer Cuando te di el primer beso Allí perdí la razón Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá porque este amor es verdadero Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que nos marchitó Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Te juro amor Nadie como yo te he querido Nadie habrá nacido Nadie por favor yo te pido Nadie que estés conmigo Nadie habrá, nadie habrá, nadie habrá Yo te lo digo Nadie Pero que nadie, cariño Nadie Tú eres testigo Ay cariño Tú eres testigo Muchacha No te quiera como yo 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 Si es que nadie quien te quiera como yo, nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo, porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo, habrá porque este amor es verdadero La 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 Gracias.